Mira linda, lamentablemente José no tiene muchacho contigo porque esa niña no es de José, haciéndole usted y usted es vagabunda. Permiso, tenga esa muchacha que esa muchacha es tuya y no me jodas que tengo racha coño. Mira, mira, usted me manda a mí. Mira lo que vamos a hacer, vamos a dejar a la niña ahí sentada y vamos a vernos para ir a ese vecino adentro. Y tú crees que es una buena idea dejarle aquí a la niña. La dejamos aquí porque nadie me la quiere cuidar y de ahí no se la van a robar. Vamos a ver entonces, déjala ahí. Ellos se la quieren dar malo porque yo soy más malo que ellos. Si a ellos no les importa la niña, a mí menos. Bueno, tú eres la mamá, tú eres la que estaba en eso, yo no me meto en eso. Saludos, déjame una cervecita ahí, normal, por favor. ¿Las o normal? Normal, mediana. ¿Las o normal? ¡Las o normal! ¡Las o normal! ¡Las o normal! ¡Gracias! ¿Sabes lo que es eso? ¿Eh? Yo luchando con esa muchacha que yo no puedo vivir mi vida, salí, andai a beber. Y ellos muy tranquilitos allá. Y yo tengo que estar allá a trancar, joven. Yo en vez de estar bebiendo y saliendo y andando. Pero eso sí, cuando salga esa prueba, mira, ve. Ahí van a abrir la galleta y pescocen esa billini, ve. Tú verás, así mismo te voy a estar borracha ese día. Me voy a dar ese humo, ve, atento a ella. Tú verás. Pero... ¿Tú eres segura que es hijo de José? Pues anda comentando que no es de la hija. Tienes que saber si es de ella o no. Pero claro que es esa muchacha de José. Estoy 100% segura que es muchacha de José. Tú verás, esa prueba de él. Lo van a perder ella y yo en los cuartos. Van a perder esos puertos de la de él. Tú verás. Van a perder todo porque lo voy a poner una demanda, mira, ve a todito. Desde el más chiquito está el más viejo de esa casa. Tú verás, hay pleito más heavy que se va a dar ahí. Y ese... ¿Tú ves que tú se le ves donde el de ahora? Ay, ay, ay. Tú verás. ¿Qué? ¿Qué es esa niña sola aquí? Aquí. Te voy a poner la niña de José. Y fíjula. Ya, yo voy a ir bebiendo pero ella la dejó sola aquí la niña. y yo me he quedado en agua ahí Le hago una pregunta, José, ¿qué te interesa? José a mí no me interesa A mí lo que me interesa es que me mantenga la muchacha y ahora le meten a esta baile a la mente de que la muchacha no ve y no me la quiere mantener pero cuando le llegue el fortazo y de que la muchacha es 100% ve tú verás ahora va a tener que dar más cuartos por pila porque le voy a poner una demanda, mira, todito Bueno, manita, te veo fea para la foto Fea? Fea también, de chiquito está más viejo con demanda Oye tú, ven acá Tú sí eres sinvergüenza, lo que es la trera ¿Cómo que tú dejas a una niña sola en el parque? Yo la dejé ahí en el banco sentada que ella cogió para allá eso seguro fue embúllale un chin a cogerle un chin Sí, pero eso no hay detalles niña hay detalles que tú la dejaste sola en el parque mientras tú estás aquí bebiendo y si se roban a esa niña le pasa algo Mira, agárate de eso mi peso vete para el parque cuídale un ratico embúllale un chin corre un chin con ella hasta que yo salga Yo lo voy a coger hoy te espero porque estoy en olla Gracias Bueno, niña, yo te voy a llevar el pan de tu papá para salir de este compromiso que él sabrá cómo cuidarte tú ves lo que yo te digo la vida es que vivirla, gozarla José, mami, mi suegro no me quieren cuidar de muchacha normal, ¿ves? yo a ese le di mi peso para que me la cuidara Bueno, loca yo me cortamos rata ya yo la voy a ir para la casa ya ¡Que nos vamos! Mi amor, pero es todos los días que faltan para la prueba de él ahora que yo la voy a gozar, mi amor, bebiendo borracha todos los días Bueno yo ni nada te voy a decir como lo mejor quedaste Saludo Eh, mira, bro la mamá dejó a la niña en el parque sola y yo fui a llevar y se la voy a estar bebiendo ahí en el colmadón y ella me dijo que te la trajera a ti ¿A mí? Sí, gracias ¿Y en qué colmadón? En el colmadón ahí en el parque Ojalá voy a llevar la abuela entonces gracias gracias gracias, bro gracias voy a llevarle a la niña a la abuela porque yo no me voy a quedar ahí con ella Oye, ahora ¿Qué pasó? La ratelera que dejó la niña en el parque sentada y se fue a jugar bebé en el colmadón ¿En el parque? Sí ¿Cuál mujer está loca ahí? Pues ahí se la trajeron la niña a José y fue a llevarse a la abuela porque la encontró sentada la niña sola en el parque yo te digo a ti la abuela que se haga cargo a esa muchacha que ella sí abuela de la muchacha yo no soy nada de esa muchacha yo no soy nada de esa muchacha que vaya a ver lo que van a hacer con esa muchacha que no la traigan para acá eso fue para ella llevarla vamos a ver lo que dice porque no la traiga aquí que a mí ayer no la quiero aquí después que yo supe que no era nieta mía yo no la quiero aquí Sandra Hola José, ¿cómo está? Estamos bien, gracias a Dios mire, la niña la llevó un muchacho allá a la casa dije que su mamá la dejó en el parque sola y se fue para un coimado a bebé oiga las proporciones de la hija suya ¿y? que viene a traer, ¿será? no, yo no puedo ¿cómo usted no puede, Sandra? si es su nieta no, yo no puedo llevarla donde ella estaba porque yo no puedo atender muchachos yo además tengo compromiso con este y todavía no ha nacido Sandra, pero por favor, cójala no puedo, no puedo tengo demasiado oficio que hacer es que si ella está bebiendo, Sandra déjala ya déjala ya déjala ya está bien déjala ya que ella tiene compromiso con ella no con la cerveza no con la cerveza ¿qué más, Ailín? no con la cerveza no con la cerveza vamos a llevar a esta niña allí arriba donde la mamá su abuela no quiso cuidarla Lo que tú sabes lo que estoy pensando Comprame un carrito Pues tú me te vas a bajar, loca Y con esa demanda que llego a ganar, mi amor No, un carrito, no, una serie de bebo a comprar yo ¿Hablamos a las amigas y baño? Dale Pasa, ven, yo se la voy a entregar ¿Dónde está la mamá de las niñas? Para el baño, ¿hay algún problema? Sí, hay algún problema, dile que la voy a ir allá afuera No te asombres Si una noche Entra a tu cuarto y nuevamente Está ahí, José, que ve lo que él quiere, está ahí con la niña ¿Qué pasó? Entonces tú agarras, te pones a beber y dejas a la niña ahí en el país A suerte y bella, ¿verdad? Usted me gusta, pero yo pagué para que la cuidaron Sí, qué tremendo pago que la llevaron allá en la casa Que la encontraron jugando a la niña en la calle Eso fue el problema de él, es que yo le pagué Y fue a llevar y tal a ti ¿Tú también te da derecho de cuidarla? Yo no tengo derecho de cuidar lo que no es mío ¿Que no es tuya? No No hay que salir a la ADN, entonces tú te vas a cuidar yo Pues cuando salga la ADN, entonces tú me la llevas, toma No, mi amor, atiéndelo usted hoy porque soy hija suya Y yo estoy bebiendo y estoy borracha y no puedo cuidar el muchacho Pero listo, vamos ahorita Tú ves que impertinente Vámonos para la casa Mira linda, lamentablemente José no tiene muchacho contigo Porque esa niña no es de José, haciéndolo usted y usted le pagabunda Permiso, que no te la di a ti Tenga esa muchacha, que esa muchacha es tuya Y no me jodas que estoy borracha, coño Mira, mira Yo te me mando a mí Buenas tardes tardes